de la provincia. Buenos días, ¿Cómo está gente linda? ¿Cómo están mis queridos amigos y amigas de todo el país? Gracias por escucharnos, por seguirnos a través de noventa y cinco punto tres FM, noventa y cuatro punto cinco en el noroccidente de la provincia. Saludos a quienes están viajando hacia el noroccidente, que disfruten de ese clima tan rico, deliciosa, por supuesto, de esta zona de pichincha de nuestra querida provincia. Son las nueve con tres minutos, bueno, las noticias con las que iniciamos no son las mejores, ya lo repasaron en punto noticias, sin embargo, hay que hablar un poquito de lo que ha ocurrido el día de hoy en la avenida La Prensa y Edmundo Carvajal a madrugada de este miércoles trece de septiembre. ¿Cómo es que amanecemos con estas noticias? Se pudo observar un vehículo en la acera, un sedán marca Chevrolet color gris cuyas ventanas estaban destrozadas debido al cruce de balas en el sector. En su cuenta de Twitter, la Policía Nacional confirmó que hubo un enfrentamiento armado entre uniformados y delincuentes luego de frustrar un secuestro exprés. La víctima fue liberada, se encuentra buen recaudo, dijeron, señalaron en un breve comunicado. El comandante del distrito metropolitano de Quito, Víctor Arauz, detalló que la víctima fue interceptada por cuatro antisociales en un vehículo color negro, en el cual, el cual además había sido reportado como robado. Lo sometieron y subieron al automóvil para dirigirse por la avenida La Prensa. A la altura de la Edmundo Carvajal, un grupo de policías no ten actitud sospechosa a los sujetos, quienes empiezan a disparar, por lo que los uniformados respondieron a este ataque. En el cruce de balas falleció uno de los antisociales, quien además registraba antecedentes penales por abuso de confianza, estafa y receptación. La persona rescatada recibió atención médica, está bien, y ya fue trasladada a la fiscalía para que ponga la denuncia, detalló Víctor Arauz. Además, en una entrevista a un medio nacional, el comandante puntualizó que los otros tres delincuentes huyeron del lugar, sin embargo, aseguró que se está haciendo el levantamiento de la información de las cámaras del sector para dar con su paradero. Una moradora del lugar con rostro asustado también resaltó que este tipo de hechos nunca se habían registrado en el sector. Fue muy feo, nosotros no salimos ni a la ventana, ahora salimos con terror y miedo a dejar al niño a la escuela, contó una de las vecinas de este sector. Ya se habilitó el tránsito vehicular, también lo informó la Agencia Metropolitana de Tránsito, porque había sido cerrado y cercado todo este sector, pero ya no hay cierres viales, lo ha informado la Agencia Metropolitana de Tránsito, ha puesto estas imágenes donde se ve que el tráfico fluye, pero realmente sorprendente que tengamos que comentar estas noticias que sean ya parte de nuestro diario vivir, un secuestro exprés. Y por supuesto, a quienes le roban los vehículos no solamente se preocupan porque les han robado una pertenencia, un bien que seguramente les costó mucho esfuerzo obtener, sino porque son utilizados para hechos delictivos, así es que si a usted le roban su vehículo, la recomendación es que inmediatamente ponga la denuncia, porque puede ser que ese vehículo esté siendo usado para cometer otros delitos, y luego si usted no puso la denuncia, puede haberse incluso involucrado. Es realmente muy fuerte tener que decir esto, tener que dar estas recomendaciones, pero es el diario vivir ya de nuestro país, y hay que cuidarnos también, amigos y amigas. Nueve con seis minutos, bueno, también hay una denuncia de parte de un equipo de periodistas de la capital, un medio digital que se llama Lamingo S. Ellos también han hecho una alerta porque han recibido amenazas de muerte, y dicen el equipo periodístico del medio digital Lamingo S. recibió la mañana de este martes una llamada en la que se amenaza de muerte a los siete integrantes del mismo, van a aparecer como sapos panza arriba, es lo que les habrían dicho, la llamada la recibió el director del medio a través de este comunicado, dicen, rechazamos todo acto intimidatorio, amenazante, en contra de las vidas de los comunicadores, que solo cumplen con el deber de informar a la ciudadanía, tomaremos todas las acciones legales necesarias para que el número del cual provino la amenaza sea investigado. Hacemos un llamado a la Fiscalía General del Estado y al gobierno ecuatoriano a velar por la integridad de los periodistas del país. Velar por la seguridad de los periodistas es velar por un derecho de todos y de todas, que es el derecho a la información, el derecho a la libertad de opinión, también a la libertad de expresión. Nueve con ocho minutos, amigos y amigas, hoy en nuestro programa vamos a abordar varios temas, vamos a conversar sobre un proyecto que se llama La Matria, pensar el país en clave feminista. Más adelante, también, nuestra compañera Belín Caiza va a estar en el mercado contándonos qué pasa con los precios de los productos en nuestro país y tendremos noticias con la Gaby Cruz, nuestra Guarmi cantora, que esperemos que hoy sí nos traiga algunas notas musicales. Estuvo ayer apoyando a la tri, ganamos y esa alegría también la llevamos en el corazón. Son las nueve de la mañana con veinte minutos, nueve con veinte minutos, amigos queridos, gracias por acompañarnos, hoy vamos a conversar acerca de La Matria, un proyecto para pensar el país en clave de mujeres, y pues tenemos que hacerlo, tenemos que seguir insistiendo en esto, porque todos los días tenemos noticias de mujeres que son asesinadas, de mujeres que son vulneradas, que son violentadas, y aunque a algunos no les gusta escuchar esto, es la realidad de nuestro país, y sí definitivamente tenemos que preocuparnos por todas las víctimas de la violencia en nuestro país, pero esta violencia es estructural, esta violencia está metida en los tuétanos, lastimosamente, y es parte de y de lo que ocurre también de la violencia que se sigue reproduciendo en muchos otros espacios. El día de ayer también publicaba Radio Radio Pichincha, les invito a leer lo que publica Radio Pichincha punto com, Ecuador lamentaba una nueva víctima de femicidio, el hecho ocurrió en Guamaní, al sur de Quito, la mañana de este lunes, once de septiembre de dos mil veintitrés, en la vivienda que queda en en la que Diego Fernando y Karen M vivían junto a su bebé de once meses, esto en el sector de Guamaní. De acuerdo con la versión de la fiscal de turno, el sospechoso discutió con la víctima debido al pago de una pensión de alimentos, eso vale la vida de una mujer en este país. Karen, de veintidós años, le exigía para solventar los gastos de la recién nacida. Tras las agresiones verbales, el sujeto la asfixió y el informe del protocolo de la autopsia que se practicó al cadáver reveló que Karen fue estrangulada. Según relató la hermana de la mujer, tras cometer el femicidio, Diego Fernando A envolvió el cadáver en una sábana y la intentó sacar escondida en el coche del bebé, pero no lo logró, pues los familiares de Karen la encontraron en posición fetal en la carriola. Así de cruel este crimen espeluznante. Vimos un bulto en el coche de la bebé e imaginamos que era mi hermana. Seguramente ya había sufrido otros episodios de violencia. Tras la audiencia de flagrancia desarrollada este martes, un juez ordenó la prisión preventiva para el presunto responsable, la instrucción fiscal, cuyo plazo tendrá treinta días ha iniciado en la diligencia. Fiscalía presentó el informe de inspección ocular técnica, así como la toma de muestras de lo que serían tejidos de piel encontrados también en las uñas de la víctima, que presuntamente corresponderían al procesado. Al parecer Karen M. rasguñó, intentó defenderse de su victimario. Son más de doscientas veinte víctimas en el país, víctimas de femicidio, de delitos de género. Nuestras invitadas pues trabajan precisamente para prevenir que esto siga ocurriendo a través de un proyecto de comunicación, un proyecto que también busca que se pueda capacitar en otras áreas también a personal del sistema público sobre la protección de derechos humanos y sobre la protección de los derechos de las mujeres. Vamos a saludar con Giovanna Tassi, miembro de la red de mujeres amazónicas, defensora de derechos humanos y de la naturaleza, y Raquel Escobar, directora de la fundación HIT, comunicadora feminista, quienes nos acompañan también a través de la vía telemática. Giovanna está en Puyo también, ¿cómo estás? Giovanna, qué gusto poder saludarte, y de verdad todo mi cariño para ti en este día. Saludos hasta la Amazonía ecuatoriana. Gracias, Sofía, no sé si se me escucha bien. Claro y fuerte. Gracias mil, sí, saludos desde una parroquia rural porque me fui a venir más al campo de lo que vivía antes, así que muy contenta de estar aquí contigo y compartir ese programa que gracias a la tecnología escucho casi todos los días. Qué lindo poder encontrarnos nuevamente y pues en este espacio también para contar qué es lo que estás haciendo por allá porque siempre como mujeres también hemos intentado desde los espacios donde nos encontremos hacer algo, hacer nuestro esfuerzo, lo que podamos por prevenir y erradicar también la violencia, por hablar de derechos humanos, desde los espacios en los que estamos. En el espacio que tú estás ahora, cuéntame un poquito qué estás haciendo. Bueno, desde aquí en Amazonía yo soy miembra de la red de mujeres amazónicas que se conformó hace unos dos años, un poco más, en plena pandemia por la reforma a la ley de la circunstitución territorial especial amazónica para que dentro de esa ley se destinen fondos directamente, tanto fondos del fondo común que lo pueden hacer organizaciones sociales de la región amazónica ecuatoriana como también los gobiernos autónomos descentralizados, pero para que se destinen fondos directamente para proyectos de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, niñas y adolescentes. Tú sabes que la región amazónica ecuatoriana como proporción en términos de población es la región más violenta del país. Obviamente si tú ves un contexto nacional hay índice mucho más amplio, tanto en Guayas, Pichincha, Azuay, etcétera, pero como región amazónica ecuatoriana nosotros tenemos un índice altísimo, 7 de cada 10 mujeres a nivel de toda la región han sufrido violencia con un pico en Moderna Santiago de 8 cada 10. ¡Wow! ¡Esto es fuerte! Sí, es una, y hay esta mañana una noticia en el noticiero de la mañana, cuatro niños quemados vivos en una vivienda por un tema de pensiones en el cantón Logroño. Entonces uno se espeluzna porque es todos los días, es todos los días que tú lo sabes y lo conoces a través de una noticia, pero hay muchísimas que quedan en el anonimato, las que quedan en la frontera entre Perú y Ecuador, las que quedan encerradas en el secreto familiar. También. Entonces, entonces, nosotras aquí hemos trabajado en eso para que, y habíamos casi logrado, o sea, se aprobó la reforma, solo que pasó a la presidencia y vino toda la muerte cruzada y ahí está reposando el sueño de los justos porque el presidente no quiere hacer la parte de colegislador ha aprobado otras cosas, pero esa no la quiere aprobar la ley. Soy parte también del Consejo de Defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza y soy miembra también de la Fundación GID, con la cual a través de un proyecto con la cooperación italiana de la Iglesia Valdese y de Terremadre, estamos implementando un proceso de capacitación para funcionarios de los GAT municipales, trabajaremos, estamos trabajando con el GAT de Pastaza y el GAT de Santa Clara y también con el personal del Sistema de Protección de Derechos para empoderar justamente sobre la ley que fue expedita en el año dos mil dieciocho y que es la ley contra la prevención y erradicación de la violencia de género contra la mujer. ¿Y qué tan cuesta arriba lo ven trabajar en estos proyectos? Cuesta arriba, cuesta arriba porque el tema de violencia contra la mujer, como decía una jueza esta mañana, estaba leyendo la prensa italiana, hola Raquel, qué gusto, el hecho que peguen a las mujeres es un hecho cultural en Italia, Sofía, en Italia, y entonces no le condenó a Omar que le había pegado a su mujer porque es un hecho cultural. Entonces esa es la cuesta, no solo ecuatoriana, sino mundial, que tenemos que repagar las mujeres para afirmar nuestros derechos y sobre todo para defendernos y reclamar nuestra vida. Porque en esa cuesta, esta cuesta está plagada como de muertas, que aumentan cada día más. Desde ahí, antes de ayer que Fundación Alvía ha publicado en el mapa doscientos veintidós muertes, a hoy han muerto cinco más. Así es. Son 27 las mujeres muertas hasta este mes, hasta la fecha de hoy, y con la teoría son doscientos veintiséis. Y esa cultura que tú dices, Giovanna, veía un cuadro que publicaba también la Tami Drobo, que ayer estuvo con nosotros, y pues es así, ¿no? Esta violencia que termina en femicidio empieza en formas sutiles como este humor sexista, el controlar, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación, esos micromachismos, ¿no? Sigue escalando en la humillación, el desprecio, desvalorizar, ignorar, el chantaje, el culpabilizar, y continúa en ascenso con agresiones físicas, violación, abuso sexual, amenazas, gritos, insultos, hasta terminar en el femicidio, en el asesinato, en quitarle la vida a una mujer que, como en el caso que acabamos de revisar hace un ratito acá en Quito, solicitaba, exigía la pensión alimenticia para su hija. Tampoco cuesta la vida, tampoco vale una mujer, de esto estamos hablando. Así es, o sea, eso es el tema, Sofía. Tenemos que enfrentarnos al patriarcado, y perdonen que lo diga con nombre y apellido, porque es ser de, endulzar la píldora no me parece, o sea, tenemos que enfrentarnos al patriarcado y al machismo como el brazo ejecutor del patriarcado, porque hay que estar claras en esa, y entonces, pues, tenemos que enfrentarnos a una cultura que no acepta que lo privado es público, que no acepta que el maltrato intrafamiliar no es una cuestión familiar, sino que es una cuestión, uno, de salud pública, y dos, es una cuestión social, que hay que cambiarlo y que hay que empezar a capacitar, a analizar, a reflexionar con creatividad desde todos los puntos de vista, pero hay que empezar a decir las cosas como son, y no caer en lo que siempre me preguntan cuando me entrevistan, es, ¿y van a hacer la guerra los hombres? O sea, como que, o sea, no podemos ser igual que el patriarcado y el machismo, si yo me metiera en un plan violento de eliminar a los hombres para eliminar al patriarcado, es exactamente, es muy equivocado. Aunque yo te te contaré que últimamente, porque esto también es algo que uno va tomando conciencia con el paso de los años, que es algo que yo quizá antes no lo veía cuando era más chamita, pero te te confesaré que en algún punto cuando he salido a alguna discoteca y he visto, he contado un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, a siete, ocho, nueve, diez, seis son violentos, no se trata de anular así a la gente, ¿no? Pero sí, un poco cuestionarse y repensar también con quienes nos relacionamos y entender, captar a lo más pronto posible esas señales también de violencia, ¿no? Y eso también quizá nos corresponde de alguna forma, aunque no nos vuelve culpables de la violencia que recibimos, ¿no? Porque en este caso, cuando analizábamos también el femicidio de Leti Kando, pues muchos tuvieron la osadía de culparla, ¿no? De decir, ¿por qué se fue con alguien extraño? ¿Por qué tomó unos tragos? Entre muchas otras cosas que siempre buscan para responsabilizarnos a las mujeres. Voy a sumar mi yo a este diálogo a Raquel Escobar, quien también es pues parte de este proyecto La Matria, que también, como yo digo, piensa el país en clave feminista, en clave de mujeres, pero también disputando esos espacios, permitiendo que más mujeres pues puedan hablar sobre muchos temas, sobre todos los temas que atraviesan la política, la vida en el país. Pero vamos a hacer una pausita y enseguida vamos a sumar a Raquel, ya la veo ahí en pantalla, pero enseguida regresamos luego de la pausa. Inicio del espacio promocional y publicitario. Disfruta con tranquilidad de unas merecidas vacaciones, mientras tu dinero está trabajando por ti. Invertir en Andalucía es crecimiento efectivo para tu dinero. Nuestra calificación de riesgo doble A más y 53 años de experiencia garantizan tu tranquilidad. Nuestro equipo de expertos te asesorará para maximizar tus ganancias. Consulta nuestras tasas de interés en www.andalucía.fin.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Fin del espacio promocional y publicitario. Las Guarmis te escuchan. Envía tu denuncia con fotos, videos o audios a info arroba radiopichincha punto com. Nueve con treinta y dos minutos. Bueno, ya estamos de regreso conversando sobre la matria, un proyecto para pensar el país en clave de mujeres. Ahí está Raquel Escobar también. ¿Cómo estás? Raquel, qué gusto saludarte este día. Qué gusto, Sofi. Igualmente, que muy agradecida porque nos hayan abierto este espacio para poder conversar un poquito más, tanto de nuestro proyecto como de la visión que tenemos para verlo montado, ¿no? Ya son dos años de la matria, ¿no? ¿Cómo han sido estos dos años? ¿A quiénes han tenido en este espacio? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo programan y lo repiensan también? Porque uno en este, como decía Joana, intenta ser también creativo, ¿no? Cuando cuando ves también las reacciones que causa todo lo que lo que estás diciendo, los paradigmas que tratas de romper. Sí, bueno, nosotros ya hemos cumplido dos años al aire como proyecto y digamos como programa. Inicialmente lo habíamos concebido como una posibilidad en donde las mujeres puedan opinar de distintos tópicos y hacer un análisis de distintos tópicos de la vida pública, de la vida nacional, ¿no es cierto? Dado que lamentablemente el espacio de opinión es eminentemente reservado para los hombres. En esa medida, pues lo que se intentó, Sophie, es generar un espacio particular donde se visibilicen las mujeres y se escuche su voz para este análisis. Y a eso lo denominamos justicia editorial, dado que son muy pocas mujeres que circulan para hacer opinión pública, opinión política, opinión económica en los medios de comunicación. Pero si tú les preguntas a quienes dirigen espacios, te dicen es que no hay. Exacto. Sí, nosotras estamos conscientes de eso, ¿no? Que la respuesta es siempre que no existen, que no están. Y en el no existe detrás está una velada afirmación de es que no hay mujeres preparadas para esto, ¿no? Y nosotras en dos años hemos tenido un número grande de mujeres que han opinado sobre los distintos tópicos y aspectos de de la vida nacional. Y en esa medida es claro que sí las hay. Y hay mujeres muy preparadas que pueden abordar o hacer este tipo de abordaje. Entonces, es la estructura, Sophie, no? Es la estructura a la cual nos debemos y lo que ya se hablaba conllevamos esta conclusión cultural en la cual se concibe que una mujer está para determinados roles y no para otros. Sin embargo, iniciativas y espacios como estos sí posibilitan ya ir rupturando estos moldes, estos roles e ir generando una inquietud. Nosotras solo entrevistamos mujeres, es decir, desde el tema que topemos, solo entrevistamos mujeres y adicionalmente lo que sí hemos ido construyendo es en esa discusión, en ese análisis que se da, ¿cuál es la visión, cuál es la perspectiva de género, ¿no es cierto? ¿Cómo como mujeres nos vemos en un problema social, en un problema político? Es decir, ¿qué es lo que pasa en medio de el hecho que estemos analizando con las mujeres? Eso lo hemos ido potenciando últimamente, me parece que de una manera más profunda, porque obviamente el rol que estamos jugando las mujeres en la disputa por los sentidos de construir un nuevo, una nueva nación y de incidir en una cultura machista, es importante que cada vez nos veamos desde las distintas aristas en que actuamos, cómo lo hacemos, desde dónde lo hacemos. Y también es importante, Giovanna, y pensar que esta diversidad de voces y esta lucha de alguna forma porque la comunicación sea más inclusiva, tiene que ver también con romper otras desigualdades, ¿no? Como el acceso de las personas indígenas, afrodescendientes, personas de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Que el feminismo, digamos, no debe dejar de ser un feminismo también popular, que se acerque y luche por todas las causas, ¿no? Por todas las desigualdades. No, yo sí me defino feminista popular porque es mi forma de ser, mi forma de vida, para mí las cosas se hacen de manera horizontal y colectiva o no se hacen. Toma más tiempo, genera más problemáticas, digamos, pero es la única manera de hacer las cosas desde mi punto de vista. Pero nosotras en la matria, por ejemplo, hemos tenido interlocutoras que pertenecían también a las diversidades exogenéricas. O sea, hemos, el espectro que nosotros tenemos en nuestras invitadas no tiene límites prácticamente. Casi parecemos la tarjeta Daimler. No tiene límites porque no nos interesa el tema de su postura como, como se define como persona, sino que tenga una visión de género, tenga una visión popular y tenga una visión también que piense en lo colectivo y en la comunidad. O sea, es decir, no estamos promoviendo identidades o estrellas de cine dentro de la matria, que tú sabes que hay ese grupito, ese círculo también de eruditos, casi siempre hombres, pero hay eruditas también que se invitan siempre porque te dan caché. No, nosotras como matria nos tomamos el tiempo de hacer una minería, de ir a investigar quiénes son las que saben hablar de ese tema y entrevistarlas sobre ese tema. Hemos abordado temas nacionales, pero temas también internacionales, tanto de política internacional, pero también de problemática. Recuerdo que el mes de marzo hicimos toda una serie de programación con expertas a nivel latinoamericano sobre temas de mujeres y la matria se montó el año pasado, tuvimos un periodo de descanso en el medio, pero se armó todo eso en el mes de marzo y cerramos con artistas latinoamericanas que desde su posición de artista también expresaban su posición de mujer feminista y de género. Yoba, tú decías temas de mujeres. ¿Cuáles son los temas de mujeres? Porque hay quienes piensan que los temas de mujeres son el femicidio y la violencia. No, nosotras en realidad, y bueno, Raquel creo que tiene también su opinión, pero nosotras pensamos que los temas de mujer son todos. Es la visión con que abordas los temas, que es donde tú le pones la huella. Y yo recuerdo, hemos hecho conversatorios, o sea, programas con dos o tres asambleístas de diferentes tiendas políticas. Y la pregunta que yo siempre le hacía a ellas es, ¿por qué en la asamblea no se arma un bloque feminista? O por lo menos si feminista es, Dios mío, feminista, pero un bloque de género. O sea, que piensen todas las leyes que se pasan por la asamblea con el sedazo de la visión de género en función de las mujeres de este país, que son la mayoría, que son las mayorías de jefas de hogar, que son las que tienen una carga también laboral brutal, una carga de cuidado. O sea, ya lo sabemos todas las estadísticas, nos dicen que nosotras las mujeres somos realmente la mamá de Tarzán, porque trabajamos dos o tres veces más que los hombres por diferentes tareas que tenemos que hacer. Y por ejemplo, frente a eso, no tenían una respuesta, porque todavía hay esa visión de partido, de que me debo a a ese grupo, y que no puedo armar una transversalidad dentro de las construcciones de leyes, que a mí me parece importantísimo que desde la asamblea se empiece a enfocar las cosas desde ese punto de vista. Entonces, los problemas de mujeres son todos, pero todos enfocados desde una visión de género. Raquel, en el ámbito ya de la capacitación también que hacen a través de este proyecto, a través de la fundación y demás, ¿cómo reciben quienes están también participando de estas capacitaciones? El mensaje que ustedes intentan dar, ¿cuál es el mensaje, mejor dicho? Bueno, Sofi, lo que nosotros trabajamos principalmente, como bien te dice Giovanna, no consideramos que haya temas exclusivos de mujeres, pero lo que sí enfatizamos es la necesidad de que la política pública, que sí existe en el Estado ecuatoriano, con respecto a la protección de las mujeres, y garantizar el derecho elemental y el derecho máximo, que es a la vida, incluso en esa medida, existiera una política pública, esta no ha aterrizado en los territorios, y tampoco ha sido impulsada desde los propios gobiernos, desde los dos últimos gobiernos, con un presupuesto que permita que se ejecute. Ese es el énfasis que sí le damos. El presupuesto que quieren las feministas, según algunas voces, que es lo único que les interesa, según algunas voces. Es claro, es claro. Es decir, un país que no entienda que una política pública no se puede ejecutar sin recursos, es un país inviable, ¿no? Y bueno, parte de eso ya lo estamos viendo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en territorio, principalmente en la provincia de Pastaza, es trabajar con otros grupos de mujeres para que inicialmente podamos articularlos. Segundo, eso, eso nos hemos llegado a tener veinticuatro representaciones y organizaciones de mujeres solo de la provincia, lo aspecto que nos ratifica que había esa necesidad de articulación, ¿no? Aparte de que hay una tradición organizativa importante. Y lo otro que también hemos visto en este trabajo para la articulación es la necesidad que tenemos todas de construir participativamente la política pública local en función de los derechos de las mujeres. Y en esa medida es que estamos interviniendo, ha habido una acogida muy grande, que ¿cuál es el fin último de nuestra propuesta? Llegar a que se cumpla la ley con la conformación de los sistemas de protección a las mujeres, liderados por los GAT municipales, que es además lo que determina la normativa, y por supuesto, más allá de eso, que tenga un financiamiento, un presupuesto adecuado. Eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que también tengo que reconocer. entidades del Estado en la provincia también están apoyando estos procesos desde sus especificidades, dado que garantizan derechos, ¿no? Entonces... Y bueno, también es que en un momento no les queda de otra también, porque hay una exigencia cada vez mayor de las mujeres también, porque se cumplan sus derechos, se garanticen los derechos y se trabaje por la erradicación de la violencia. Yo va, ya para ir cerrando, Raquel decía algo que me pareció importante, y es el territorio. ¿Cómo se llega al territorio? ¿Cómo se golpea la puerta del territorio para hablar de estos temas? Bueno, se golpea de todas maneras. Te vas a hablar con el alcalde y le dices, ¿le podemos ayudar? ¿Por qué no lo hacemos? O hay la demanda por parte de la sociedad civil, ¿no? Nosotras aquí en Pastaza, como mujeres, como soy miembra también parte de lo que se mueve aquí en la provincia, hemos usado las dos vías. Como Fundación GIT nos hemos acercado al, por ejemplo, al municipio de Pastaza proponiendo eso, porque ya sabíamos que había una direccionalidad desde el GAT municipal sobre este tema. Pero ahora hemos recibido, en cambio, el pedido directo del cantón Santa Clara para que ayudemos a formar la ordenanza sobre la cuestión de género para crear el sistema de erradicación, prevención y erradicación de violencia de género en el cantón Santa Clara y hacer todo el trabajo de socialización y de estado de la situación, ¿no? Porque para hacer una ordenanza tienes que saber cómo funcionan las cosas. Entonces, o sea, aquí las mujeres nos estamos moviendo y nos estamos moviendo en un contexto bien difícil porque la Amazonía es una región muy conservadora, muy machista, muy patriarcal, donde todavía se hace el bikini canela para las fiestas, para atraer a turistas, ¿no? Con videos que realmente son espeluznantes por la, por el sexismo que le ponen en estos, en estos videos, pero ahí estamos, ahí toca pelear, ahí toca luchar y toca meterse y clavar la banderita y decir no somos solos un pedazo de carne en sostén y calzoncillo, ¿no? Sino que somos mucho más allá, somos mujeres organizadas que luchamos, sobre todo porque aquí en Pastaza cada semana una niña da a luz menor de 14 años en el hospital. Hay un femicidio que no está resuelto después de 15 días de envenenamiento, Andrea Gualinga murió y el perpetrador está prófugo y no se logra resolver. Hay el tema de la de la violencia que ha perpetrado el prefecto de la provincia de Morona, Santiago, a su segunda esposa, que está ahí en el limbo, o sea, esa es la realidad en la cual nos estamos moviendo y en la cual estamos aportando. Muchísimas gracias Johanna por acompañarnos hoy, igual Raquel, muchísimas gracias por darnos su tiempo el día de hoy y por seguir trabajando en la matria, la matria está en redes sociales, no sé si quieren darme alguna otra clave donde podamos encontrar la matria, yo la busco como la matria y la encuentro, pero no sé dónde más está pasando el programa. O sea, por lo pronto, Sofí, estamos en la página web de la Fundación Cuestión Integral para el Desarrollo y nada más pues que me dejes un segundito para agradecer a la cooperación italiana, a la Iglesia Valdeza, que ha sido la que ha posibilitado que este proyecto sobreviva. Nos pueden encontrar en Facebook y ahí están todos nuestros programas en la página web de la Fundación GIT y también en el Facebook de la matria matria. Me encanta, yo aprendo muchísimo con cada uno de los programas. Estaban con nosotros Giovanna Tassi, miembro de la red de mujeres amazónicas, defensora de derechos humanos y de la naturaleza, y Raquel Escobar, directora de la Fundación GIT y comunicadora feminista. Vamos a hacer un corte, pero chiquitito, para volver con nuestra compañera Evelyn Caiza, que se encuentra el día de hoy en el mercado Santa Clara, para contarnos cómo está el tema de los precios de los productos de primera necesidad. Ya volvemos. Nueve cincuenta y dos minutos, bueno, seguimos con ustedes, amigos y amigas, vamos a compartir con nuestra compañera Evelyn Caiza. Hola, Eve. Ya mismo, ya mismo está con nosotros. Nueve con cincuenta y dos minutos, revisando un poco las cifras de inflación mensual de agosto de dos mil veintitrés, respecto a julio de dos mil veintitrés, hay un incremento cero punto cincuenta por ciento, la inflación anual de precios en agosto de dos mil veintitrés, respecto a agosto de dos mil veintidós, alcanzó el dos punto cincuenta y seis por ciento. Según el INEC, la canasta familiar básica se ubicó en setecientos ochenta y cinco dólares con cuarenta y siete centavos, mientras que el ingreso familiar mensual de un hogar tipo fue de ochocientos cuarenta dólares, es decir, nos sobra, nos alcanza y nos sobra. ¿Cómo estás, mi querida Eve? Buenos días. Hola, mi querida Sofía, amigos de las Warmi, que gusto saludarles. Sí, como tú bien lo dices, estamos en un lugar en donde huele delicioso, se siente la amabilidad de la gente, las caseritas son lo máximo, pero lamentablemente estamos acá para compartirles noticias no tan buenas, y es que como tú bien lo mencionaste, hace un momento los precios están completamente disparados, ya no se trata solo de los útiles escolares, de los uniformes, como se quejaban anteriormente los papitos, pues ahora hemos venido a comprobar que la cebolla, el tomate, el ajo, las verduras en general, también están bastante caras. Vamos rápidamente a conversar. Por favor, hagamos ese recorrido. Para que nos cuenten cómo va, bueno, ellas, como puedes ver, no hay mucha gente acá en el mercado del movimiento, está bastante cortito, mi bebé, y muy buenos días, estamos en vivo para Radio Pichincha. Cuéntenos un poquito, ¿cómo usted ve este incremento de precios que se ha dado? Vemos que el mercado está un poco vacío, no ha venido mucha gente, ¿a qué se debe? Muy buenos días, mi nombre es Guadalupe, o sea, el incremento es que hay un cambio sobre las cosas que estamos, o sea, nos han cambiado los sitios, y los clientes todavía no se ubican bien, entonces, porque ahora es el patio de comida de arriba, nosotros integramos la parte de atrás, ahora estamos acá adelante, pero falta todavía que terminen de hacer algunas cosas más, unos cambios que hay, y sobre la situación económica también, y ahorita por los, le digo, los estudiantes que están ahorita entrando a las escuelas, a los colegios, hay un gasto inútiles, uniformes, y todo en eso. Pero ya sucesivamente se irá normalizando las cosas y todo, hasta que los clientes nos vean dónde estamos reubicándonos y todo, ya la, las compañeras igual. Además de eso, bueno, vemos que vende especias, vende algunas hierbitas, estos precios, ¿cómo eran antes? Y vemos que ahora también mantienen otros. ¿Han subido mucho o no mucho? Sí, anteriormente a raíz te subieron el arroz, se disparó granos, todo, aceite es igual, después comenzó a bajar el aceite, los granos se quedaron en, granos secos se quedaron en los mismos sitios, ahora vuelta por la situación de la lluvia, entonces están las legumbres, frutas y todo, en legumbres porque necesita el regadío de agua, entonces como no hay, entonces algunos cultivadores han subido los precios. ¿Cuánto costaba antes una libra de arroz y a cuánto está ahora? Una libra de arroz anteriormente valía entre 45, 50 y hasta 60, pero el buen arroz, ya, pero ahora está a 75, eso mismo una ropa está entre 15, 17 dólares, que los buenos arroces. Pero sobre la lluvia que hubo demasiado, también se dañó el arroz, ahora vuelta, falta lluvia, o sea, entonces no sabemos a lo que mismo estamos, al tiempo que estamos, el clima es diferente, variado, no sabemos si estamos del invierno, el otoño, el verano, y vemos que eso. Entonces, y hasta traer los productos desde la costa que es del arroz, la azúcar, entonces los abastecimientos de allá no tienen muchas cosas, algunos que tenemos aquí arroz, tendremos que estar independientemente poco a poco comerciándonos todo eso. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Bueno, ya escucharon, además de las condiciones económicas, este mercado también presenta el problema de que aún no están reubicadas las caseritas correctamente. Vamos ya a llegar a un puesto de verduras para ver qué nos dicen. Mi caserita, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Gladys Cabascango. Gladys, somos de Radio Pichincha, hemos recibido algunas denuncias de que todo está caro, veo que tiene cebollas, veo que tiene tomates, algunos productos que han subido, que pertenecen a la canasta básica. ¿A cuánto costaba antes una libra de tomate y a cuánto cuesta ahora? El tomate, bueno, está a buen precio, pero la paiteña está a 80 dólares del costal, está para un dólar la libra, ha subido bastante la cebolla paiteña, el limón, antes costaba 40 dólares, 35 el quintal, no el doble, y ahora ha subido, y el limón también está muy caro, está bien caro, 100 dólares está actualmente, antes valía 40 dólares del costal, ha subido bastante. ¿Qué otros productos se han incrementado? Qué lamentable, casi el doble, ¿no? Las frutas, las manzanas, los kiwis, por ejemplo, las manzanas está a 35 dólares del costal, en la caja, el antes valía 25 dólares, eso, y las uvas también, toda la fruta en general ha subido bastante. Ya, mi vecino, muchas gracias. Eso, mi querida, eso es lo que te podemos contar hasta el momento, mientras continuamos nosotros buscando también conversar con la gente que ha asistido, no vemos mucha gente que ha venido a comprar hasta este momento, sin embargo, vamos a estar pendientes. Oye, mi Eve, la cebolla está carísima, habrá cómo cocinar sin cebolla. No, 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 imposible. No hay cómo cocinar sin cebolla, tal vez nos dan algún truquito cómo cocinar, con qué más le damos sabor a la comida, si está carísima la cebolla. Sí, está carísima la cebolla, está carísima el limón, nos comentan que las frutas también, más bien vamos a acercarnos por acá, que yo veo un vecino que está haciendo compras para su, para su, para su, para su casa. Y decir, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Somos de Radio Pichincha y estamos de en vivo. Bueno, está el vecino un poquito atareado con las compras, pero conversemos con la Bessi, que está por acá esperando, y bueno, Bessi, muy buenos días, le vemos que está desgranando el choclo, es un producto que también ha subido de precio. Hola, todo mismo, muy buenos días, todos los productos han subido, señorita. Antes, por ejemplo, el choclo había de ocho, de diez, ahora ya salió a catorce, dieciséis, dieciocho el hueso. ¿Y qué productos más han subido? El toela peiteña, el limón, está ciento veinte dólares, el de la, como es también ha subido el limón, ha subido también la manzana, está todo mismo casi azul, las papas. ¿Y eso a ustedes les ha afectado? ¿Usted cuánto vendía antes y cómo están las ventas de ahora? Las ventas de ahora están bajas, señorita. Lo más que todo es la situación económica. El verde cuesta, decimos que valían de tres a cuatro dólares, valen a diez, a dos, el Maduro, quince dólares, doce dólares. Entonces, la economía está de mal en peor. Y la gente no puede, no puede comprar, porque fíjese que tres verdes es un dólar, del barraganete, lo mismo del barraganete de Maduro. Entonces, la gente no compra. ¿Cuáles son algunas opciones para, por ejemplo, alguien que no puede llevarse mucha cebolla, mucho ajo, ¿con qué más pueden reemplazar esto, que es algo básico para todo? O sea, más que todo, le van llevándolo poco porque no les alcanza. Por ejemplo, si compraban un dólar de peiteña, ahora llevan, qué sé yo, cincuenta centavos, o sea, para ver la canasta básica, comer, o sea, todo lo que es, porque todo se necesita. Las romes de peiteña necesitamos para hacer incurtidos, para hacer el refrito, el ajo, todo eso. Ya, mi vecino, muchísimas gracias. Acá tenemos, vamos nuevamente a volver a conversar con los señores que están un poco tímidos, incluso enfadados, y es completamente entendible. Mi vecino, muy buenos días, estamos en vivo para Radio Pechincha. Usted está realizando compras de esta mañana. ¿Cuál es su nombre? Patricio Tachigual. Patricio, ¿qué está comprando? Frutas de todos. ¿Le parece que se han incrementado los precios, o cómo ve usted los precios en relación a las compras anteriores que ha realizado? Sí, sí se ha incrementado bastante. ¿Cree que está caro? Sí. ¿A cuánto costaba antes y a cuánto le está costando ahora, por ejemplo? La mitad de lo que está llevando, la mitad. ¿Todo la mitad? Ah, la mitad. Está llevando mandarinas, a ver, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio en vivo acá con la vecina. Vecina, ¿cuántas mandarinas está llevando? Está llevando veinticinco a un precio de cuánto? Dos dólares. Y esto, veinticinco mandarinas, ¿a cuánto costaban antes? Sí, bueno, dicen que las mandarinas más o menos mantienen el mismo precio, sin embargo, ya escuchamos que algunas otras frutas sí se han incrementado, y pues dicen que las frutas de la costa principalmente están caras, y ya vamos a esperar que la vez sí termine de termina la venta para. Estamos enfrentando el fenómeno del niño en su totalidad. Totalmente debido a las lluvias. Ahí estamos, ahí estamos, mi bebé, muchísimas gracias por ese contacto en vivo, ahí vemos cómo está el tema de los precios de los alimentos, los huevos, me queda la duda, ¿cómo están? Porque sabía, y bueno, me ha costado porque han sufrido un incremento también, pero bueno, estos son los productos de primera necesidad, también hay que saber cómo están las harinas, porque también son muchos otros productos que se encarecen también los precios de producción del pan y demás, así es que esta es la información, a pesar de que el INEC reporta, según el cuadrito que ellos tienen, como que de agosto a del año pasado era más alta la inflación al agosto de este año pasado, estamos sintiendo que hay un incremento, que los precios van para arriba, en ningún momento bajan, no se detiene este incremento de los precios de los productos. Abelín, muchísimas gracias, te enviamos un abrazo, y a todas las caseritas también, que siempre nos gusta poder compartir con ellas. Ya, misofilitos, sí, este mercado es bastante completo, si logramos nuevamente enlazarnos, pues nosotros subiremos al área de las carnes, al área de las harinas, como tú bien mencionas, para igual sondear los precios y estar pendientes de los caseritos. Muchísimas gracias, mi Eve, y acá estamos ya con la Gaby Cruz, hola, mi Gaby, le diste buena suerte a la tría, ayer, ganamos. Sí, aunque realmente la sufrimos, pero ya ya vamos a hablar de eso igual más adelante, pero sí, pero sí, sí, estamos felices. Felices, sí, vamos a hacer una pausita, amigos, y en seguida regresamos con la Gaby Cruz, aquí en las guardias. Inicio del espacio promocional y publicitario. Este dieciséis y diecisiete de septiembre vive la música en los parques El Ejido y El Arbolito. El sábado dieciséis estarán Cacería de Lagartos, Mad Brain, Sal y Mileto, Guarda Raya y muchos más. Y domingo diecisiete, disfruta de Ubu y Drobo, Yanda Mañachi, Los Titos y Miguel Ángel, Patty Ray, Papaya Daba y otros talentos. Revisa la agenda completa en quitocultura punto com. Este verano quito venace. Autorización número quinientos ochenta y cuatro. Elecciones anticipadas dos mil veintitrés y consultas populares de Asuní y Chocó Andino. Fin del espacio promocional y publicitario. Las Guarmis te escuchan. Envía tu denuncia con fotos, videos, o audios a info arroba radiopichincha punto com. Diez con cuatro minutos, mi Gaby, ¿qué nos cuenta? Se vienen los apagones. Así parece, desde ayer ya están reportando los apagones, y claro, les traemos las últimas novedades sobre la situación eléctrica en el país. Gonzalo Uquillas, el gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador Select, dio un aviso importante, y es que resulta que si no firman un contrato para importar gas natural antes de noviembre de este año, podríamos encontrarnos con apagones en el país. Por lo que pueda pasar, pues, les decimos que a comprar velitas, ¿no? Velitas, ¿será? Sí, sí, sí. Bueno, creo que ahora hay otras cosas más modernas para evitar incendios. Ya tenemos luces LED y demás, pero, pero nos va a tocar. Alguna cosa hay que hacer. Ahí está. Ahí está. Sí, Carlitos ahí con su celular, también los celulares ayudan. Pero un ratito, porque se acaba la batería y donde carga si se te va la luz. Bueno, habrá que tomar algunas medidas ahí de prevención. Sí, 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 también según Uquillas, la termogás Machala es clave, funciona con siete turbinas, pero las dos últimas necesitan más gas para funcionar al cien por ciento. Así que faltan doce pies cúbicos para alcanzar la capacidad completa. Así que se avecinan problemas si es que no conseguimos este gas extra. Bueno, Seleg ha dicho que está barajando dos opciones para asegurar el suministro durante seis meses. La primera es traer un buque metanero que se conecte a la tubería de la termogás Machala, pero cuidado, hay preocupaciones sobre la calidad del gas. La segunda opción es utilizar barcazas de gas natural licuado, ubicadas a siete kilómetros de la costa, sin embargo, esto podría salir más caro, así es que más o menos estamos entre la espada y la pared. Uquillas menciona que también están considerando importar gas desde Colombia, pero sería en menor cantidad y más costoso que las dos otras opciones, así que el reloj está corriendo para tomar una decisión. Así es. Y también aquí viene una nota muy curiosa para los que tienen buena memoria histórica. No sé si algunos recuerdan, yo era muy pequeña también, lo de la hora de Sixto Durán-Vallén. Y es que yo sí me acuerdo. Sí, sí, durante el gobierno de de Sixto hubo apagones en la zona de Paute, y para ahorrar energía, el presidente hizo que todos adelantaran una hora a sus relojes. Entonces, parece que podríamos estar reviviendo esos tiempos. Ojalá que no, ojalá que no, imagínate, estamos hablando cuántos años y volver a vivir esa historia, así es que, ¿qué será? Esperar que el presidente Guillermo le hace firme el decreto para que Selec se encargue de contratar la generación de energía de fuel oil. Veremos qué nos depara el futuro eléctrico en el Ecuador. Estaba Miguel Calahorrano antes de nuestro programa, y pues también ahí daba algunas guías, ¿no? Sobre lo que puede pasar en el país. Pero también el día de ayer hubo anuncio del Colegio de Médicos de Pichincha. Así es, y es que el Colegio de Médicos junto a una representante de la ONU pidieron al Estado un cambio estructural de las políticas para combatir, pues, la problemática de desnutrición infantil. Hacen un llamado emergente para abordar todas estas alarmas, ¿no? De las cifras que tenemos de desnutrición infantil en el Ecuador. Y en una rueda de prensa, tras el anuncio del presidente Lazo, esto fue el pasado cinco de septiembre, habló de una disminución del tres coma cinco en la cifra de veintitrés coma seis por ciento. ¿Qué nos puso en segundo lugar detrás de Guatemala? Gran logro. Según el primer mandatario. Así es. Y los médicos enfatizaron en la necesidad de reformar leyes, como el periodo de lactancia materna, por ejemplo, señalando que la actual legislación de tres meses no está en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU o la OMS. Y este sería un punto crucial para la salud de los infantes en el país. Hay que pensarlo, ¿no? Ellos proponen esto porque también denunciaban que, por ejemplo, la Junta de Beneficencia de Guayaquil tiene explotación laboral prácticamente y tienen ahí las mujeres solamente un mes y en el que no le pagan. Esto también lo decía ahí el representante, se emitieron fuertes críticas contra la Junta de Beneficencia de Guayaquil por denuncias sobre contratos precarios y permisos laborales insuficientes para las mujeres embarazadas. Luis Muñoz, secretario de la Federación, hizo esta denuncia pública sobre la que todavía no hay respuesta del otro lado, ¿no? Mientras que Lorena Mora, representante de ONU, subrayó que la problemática de la desnutrición infantil requiere de un enfoque integral por parte de las autoridades y adelantó que se discutirá en el Congreso Internacional el impacto de la desnutrición crónica dos mil veintitrés se llevará a cabo en Quito del quince al diecisiete de noviembre con la participación de expertos internacionales. Así es también Carlos Cárdenas, que es el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, planteó varias interrogantes sobre las medidas a tomar para los niños y niñas afectados, ¿no? Y urgió al Estado implementar políticas de control del crecimiento y neurodesarrollo como parte de la solución también a esta preocupante situación. La verdad es complejo el tema, ¿no? Pero tienen que abordarlo, si realmente les importan las infancias y si realmente les importa el futuro del Ecuador. Y por el otro lado también se anunciaron cifras de obesidad, los índices más altos están en Guayaquil y en Cuenca. En Ecuador el cinco punto cinco por ciento de los niños menores de cinco años padece hoy obesidad, según la encuesta nacional sobre desnutrición infantil. Además, este informe reveló que las ciudades con mayores índices de sobrepeso y obesidad son Guayaquil con siete por ciento, Cuenca con cinco punto ocho por ciento. Otro de los datos que arrojó esta encuesta es que en las provincias de la costa rural la incidencia es de seis punto tres por ciento, mientras que en la costa urbana es de cinco punto nueve, seguida por la Amazonía urbana con cinco punto cinco y rural con cuatro punto cuatro por ciento, también en la sierra urbana y rural el índice es de cinco punto uno por ciento. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que el Ecuador es el cuarto país con la mayor prevalencia de sobrepeso infantil en la región y el organismo sostiene que ha ido en aumento en muchos países acelerado por los niveles de actividad física cada vez más reducidos y por el consumo de alimentos ricos en grasas, azúcares añadidos o sal, y es contradictorio, ¿No? Y mientras estamos sufriendo también de desnutrición infantil crónica, por un lado, también tenemos el tema de obesidad infantil. Sí, 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 y es que también hay que recordar que ahora es mucho más fácil, ¿No? Consumir alimentos procesados, ¿No? En la lonchera escolar y todo creo que es más fácil por tiempo, pero es lo que tú también mencionabas contradictorio de que vivimos en un país rico de alimentos sanos, naturales, entonces yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar mucho más desde las casas y desde las escuelas también. Así es, hay un tema que es de costumbres y otro que también tiene que ver con la pobreza, con la imposibilidad de comprar los alimentos y de compartirlos con la familia, no sé qué sale más caro, evidentemente comprar un pan es más barato que comprar alimentos para hacer una ensalada, si la cebolla está carísima, por ejemplo. Así es. Se vuelve muy complejo también abordar este tema, pero las políticas tienen que ir por ahí en garantizar la alimentación adecuada de los niños, niñas en nuestro país. Mi querida Gaby, ¿Qué más? Sí, ahora tenemos información sobre las reservas internacionales y es que el Banco Central del Ecuador confirmó que las reservas internacionales se redujeron significativamente hasta llegar a seis mil novecientos cinco millones a comienzos de septiembre de este año. La disminución sería de un veintiséis por ciento en comparación con el máximo histórico alcanzado en enero cuando ascendía a nueve mil tres ciento cincuenta y tres millones. Hay un dramático descenso en las reservas internacionales de Ecuador que utiliza el dólar estadounidense como su moneda oficial y esto ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad financiera del país. Eso sí, se toman en cuenta las críticas que hacía el mismo presidente Guillermo Lazo en el dos mil veintiuno. Según el Banco Central, la disminución se debe principalmente a un flujo neto negativo de mil novecientos cuatro millones entre enero y agosto de dos mil veintitrés, resultado de mayores obligaciones de deuda externa, en su mayoría heredadas de administraciones anteriores. El economista y exfuncionario del Banco Central, Roberto Roser, resaltó la necesidad de hacer un análisis profundo y detallado de este fenómeno, ya que en el contexto que enfrenta el país no está justificado un pago extraordinario de deuda externa, como el que se ha confirmado. Sí, así es. Sí, sí, también Roser explica que es importante conocer que estas reservas se componen de los depósitos del sector público en el Banco Central y también de este encaje bancario, que es una práctica común realmente en todo el mundo y también señaló que la legislación vigente prohíbe al Banco Central prestar dinero al Estado, lo que deja como opción principal el respaldo de los bancos, que es lo que hemos visto en los últimos años. Es la nota que está publicada a través de nuestra web, triple W punto radiopichincha punto com, en la que se hace esta alerta, porque mucho se ha hablado de este tema y se ha manipulado también políticamente, pero en el momento en que ocurre en el gobierno del presidente Guillermo Lazo, cuando él pues ha dicho que no se puede utilizar estos recursos, cuando decía también muy orgulloso, a costa de la vulnerabilidad de los ciudadanos ecuatorianos, de la pobreza de los ecuatorianos, que esas reservas estaban incrementándose, bueno, ahora no saben bien cómo justificar lo que está ocurriendo con las reservas internacionales en nuestro país. Bueno, vamos a ver otro tema también para conversar sobre lo que está ocurriendo en la capital. ¿Qué pasa con el metro de Quito, mi querida Gaby? Sí, así es. Bueno, el alcalde ha dicho que ya dieciocho trenes del metro están ya en funcionamiento, el burgo maestro explica que de estos dieciocho, dieciséis funcionan en rieles al mismo tiempo, pues dos deben quedarse en resguardo para cualquier eventualidad, ¿no? Según las recomendaciones técnicas. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde Pavel Muñoz, y esto lo retomamos, esto lo ha dicho el día lunes, sin embargo, es importante saber qué está pasando y retomarlo, hacer este análisis también sobre lo que ocurre en torno al metro de Quito. Fuimos a la estación de San, bueno, primero fuimos a la oficina, tuvimos una reunión de revisando, terminando de revisar el tema de el sistema integrado de recaudo del metro de Quito, y luego fuimos a la estación, una de las más grandes que tenemos, que es la estación de San Francisco. Allí pudimos constatar que los dieciocho trenes que tiene el metro de Quito ya están por fin en funcionamiento, y esto es una buena noticia, ¿no? Recuerden ustedes, dieciocho trenes se compraron, esos dieciocho trenes tenían que ser recibidos, como siempre que hay un contrato de compra-venta, por ejemplo, con el acta de entrega-recepción. Esto es que quien entrega, entrega todo lo que ha sido contractualmente comprometido, y quien recibe, declara que recibe a satisfacción los bienes que fueron comprados. Bueno, eso no sucedió exactamente en el metro de Quito, siendo una inversión cercana a los ciento ochenta y tres millones de dólares, la compra de los dieciocho trenes. Lo que sucedió es que se le dejaron esos trenes con papeles en una notaría, y por lo tanto, había, inició un litigio entre la empresa que vendió los trenes y metro de Quito, que tenía que poner a operar los trenes. Lo que hicimos nosotros, incluso antes de que yo tome posesión del cargo, es dar el apoyo en el Consejo Metropolitano de Quito, para que se le pueda permitir al exalcalde guarderas a que sentara las bases de una, digamos, de una conciliación, si cabe la palabra, entre quienes habían venido los trenes, como digo yo, y la metro de Quito, la administración municipal a través de la empresa metro de Quito. El resultado de esto, después de largas jornadas de trabajo, de ponerse de acuerdo sobre algunos temas, es que se pudo hacer, además de un contrato, para poner a punto lo que se llama, poner a punto los 18 trenes. ¿Qué significa esto? Poner en rieles 16 de los 18 trenes. ¿Por qué 16 de los 18? Porque dos siempre tienen que quedarse por recomendación técnica en resguardo, digamos, en reserva, en un backup, para cualquier novedad que podría generarse en la operación del metro de Quito. Estamos como con muy a la expectativa de cuando por fin empiece a operar el metro de Quito, entendemos que es responsable hacer todas las pruebas y que ya cuando se inicie, pues, no haya muchos inconvenientes, pero sin duda va a ser un proceso de adaptación que vamos a tener que vivir quienes habitamos en esta capital, pero con esperanzas de que funcione, Gaby. Así es, y bueno, en otros temas también, esto lo queríamos mencionar también en estos días, y es que hay algunas denuncias ciudadanas de que les están enviando a comprar las recetas médicas del IES por fuera, por lo que no habría medicinas, y no es que sean recetas tampoco baratas, son muy costosas. Aquí, por ejemplo, tenemos un tuit de una usuaria del IES, Sammy Gordillo, ella dice, ayer le llaman a una amiga para confirmarle una cirugía urgente de hígado en el IES, pero le piden esta receta. Ahora para operarle tiene que llevar hasta las suturas, en serio, o sea, y ella sí se manifiesta de una manera, dice, el odio destruyó este país, ya basta, es que es realmente indignante esta situación. Claro, imagínate, y si no tienes para cubrir ese costo de lo que incluya esta receta, además te la mandan en un papelito, porque obviamente no puede quedar como que huella, que no quede huella, que no y que no, de que te mandan a comprar absolutamente todo, pero si tú te das cuenta, las recetas que mandan así para comprar cosas por fuera son así, son en un papelito ahí sin firma de responsable ni nada, porque es un poco el asumir públicamente lo que tienes que gastar por fuera, y estas recetas, algunos usuarios decían que incluso para este tipo de cirugías podían llegar hasta los quinientos, seiscientos, setecientos dólares, así es que si ustedes tienen más casos y les están mandando a comprar todo por fuera, llámenos, cuéntenos, las denuncias pueden hacerlas también a través de nuestro e-mail, pues que lo tenemos acá en la Radio Pichincha, es info arroba radiopichincha punto com, o también pueden hacerlo a través de nuestro chat de las Guarmis, pídanos el contacto también para para sumarse, esto es triste de verdad, porque el tema de la salud es un tema que no es negociable, ¿no? Que es un derecho, que que deberíamos tener acceso todos y todas, y más cuando estás pagando en el en el IES, estás pagando tu afiliación. Sí, en esto es es verdad, hay personas que incluso con trabajos, medio trabajo, o trabajos informales, están aportando cada mes al IES, y es indignante que no puedan darte simplemente la receta, las medicinas que necesitas, pese a que estás pagando. Y cuando se trata de una cirugía que en este caso vemos que es emergencia. Mi Gaby, ya tenemos que cerrar, que despedirnos, ya está Lisenia también lista para el microinformativo, muchísimas gracias por acompañarme hoy también. Gracias, mi Sofi, ya nos veremos igual aquí en las Warmi, siempre feliz de estar con ustedes. Un abrazo fuerte para todos ustedes, amigos y amigas, mañana volvemos con más.